¿Cómo Estados Unidos se liberó de lo que había sido? What has been. Palabras de Kamala Harris. Mira, Trump acaba de vencer a Kamala a pesar de la formidable probabilidad que estaban en su contra. Él sobrevivió a dos intentos de eliminación, resistió una guerra legal del gobierno y está en camino de asegurar un voto popular a pesar de que los medios tradicionales están apoyando plenamente a la oponente. Y hablando de ella, es famosa por repetir esta frase de que Estados Unidos debe de liberarse de lo que ha sido, lo que significa dejar atrás de la era Trump. Pero irónicamente el país simplemente la superó. Y esto es lo que sucedió. Número uno, la economía. Estúpido, sí. El consultor demócrata James Carville, él acuñó la famosa frase mencionada en referencia a este tema electoral más importante para la mayoría de los estadounidenses, que sigue siendo válida al día de hoy y que ya la mayoría del país está peor después de cuatro años de la administración Biden-Harris que después del primer mandato de Trump. Porque no importan las razones, ya que estos acontecimientos juegan fuertemente en contra de los gobernantes en el poder. Y así, en consecuencia, los estadounidenses votaron para recuperar la economía durada de Trump cuando la había introducido con esto de la energía y demás. Dos, el tema de la migración, tanto legal como ilegal, está fuera de control. Y es que siempre ha sido un tema polémico, pero lo que aún es más durante estas elecciones es debido a una afluencia sin precedentes donde prácticamente llegaron por todas partes bajo el gobierno de Biden y donde los informes virales sobre inmigrantes haitianos que llegaban traídos por el gobierno que se comen mascotas del agente de Ohio. Esto es lo que decía. Y donde Trump lo que prometía era tomar una medida enérgica contra este componente, examinando de manera más adecuada quiénes son los que ingresan al país por una vía legal para asegurarse de que se asimilase y que se integrase a la cultura. Este enfoque es muy popular entre los estadounidenses. Tres, la gente tiene miedo de la Tercera Guerra Mundial. Y es que los estadounidenses nunca habían tenido tanto miedo de la Tercera Guerra Mundial como ahora. Y es que esta guerra de poderes entre la OTAN y Rusia en Ucrania y de los ataques entre Israel e Irán, cada uno de los cuales ya tiene un potencial de desembocar, en un apocalipsis en el peor de los casos, bueno, eran impensables bajo el gobierno de Trump. Él prometió hacer todo lo posible para poder llevar a la paz en Europa y Oriente Medio si es que era reelegido, mientras que Kamala prometió más de las mismas políticas para llevar al mundo al borde de la guerra. Por lo tanto, un voto por Trump se convirtió en un voto por la paz. Acuérdense qué decía este... ¿Cómo se llama? Mac Root, el de la OTAN, y qué decía Zelensky a este Donald Trump. Apoyemos esto de la paz a través de la fuerza. O sea, la misma política. Cuatro, las difamaciones de los medios en contra de Trump ya no funcionan. Y es que los últimos ocho años y medio de difamaciones de los medios tradicionales contra él ya no tienen el mismo efecto que antes para la manipulación de la percepción de los votantes, que era lo mismo que trataron de hacer desde siempre con Anzlo, desde el 2004 que comenzó todo con fuerza de que el peligro para México y todo esto. Y aquí se han vuelto contraproducentes, porque cuanto más acusan a Trump de ser un nazi o lo que sea, menos le importa a la gente. Sus representantes famosos son iguales de malos, y algunos como Mark Cuban asestaron un golpe poderoso a su causa al atacar ferozmente a los partidarios de Trump, en lo que puede verse como una sorpresa de octubre de este año. Cinco, Musk, él restableció la libertad de expresión en el internet, porque los puntos anteriores son importantes, pero no hubiesen conducido una victoria de Trump si es que Elon Musk no hubiese restaurado la libertad de expresión en la línea para compartir en X. Los estadounidenses pudiesen compartir noticias sobre las elecciones sin el temor a la censura, lo que les demostró que no eran los únicos que cuestionaban las afirmaciones falsas de la administración Biden y de los medios tradicionales. Estas dos afirmaciones también fueron desacreditadas en tiempo real, porque si no hubiese sido por Musk, sus mentiras habrían proliferado sin oposición, probablemente cambiando la elección, ¿no? Y así, amigos, si tú no puedes comunicarte, si tú no puedes decir, oye, esto es una mentira, por esto, por esto, por esto, ¿no? Y cuando nada más eran los medios y cuando las, así como Facebook, que todo lo bloqueaba, todo, o sea, ¿qué pasó? 6. Musk, Robert F. Kennedy, Tulsi Gabbard, hicieron que desertar del partido demócrata fuera algo popular. Y es que ellos son exdemócratas que abandonaron el partido en protesta por lo que se había convertido, un movimiento ideológico liberal globalista radical que cortó totalmente las raíces percibidas como la clase trabajadora, donde todos ellos terminaron uniéndose a Trump y lo que hizo que fuese interesante que otros demócratas también abandonasen el partido. Y esto los ayudó a ganar parte del voto independiente que lo llevaron a la delantera en estados clave. No pudiese haber ganado si no hubiera sido por la coalición de la unidad. 7. Los Amish y los polacos ayudaron a Trump a ganar en Pensilvania. Y es que este estado de Keystone se convirtió ya en la clave de la victoria para Trump esta vez. Él tiene que agradecerles a los Amish, que son estos que son como que viven en el siglo pasado, ¿no? Ya saben que no usan carros ni nada. Y los polacos, por estos, Scott Plesser, el expresidente de Gates for Trump, jugó un papel indispensable en la movilización del primero. Porque mientras los hermanos Posevich, que es un popular comentarista conservador Jack, y su hermano Kevin, reclutaron a sus compañeros de la misma etnia del segundo en su estado natal. Esta combinación de estos dos, ambos grupos y activistas, garantizaron ahí la victoria para Trump. Y es que, amigos, muchos decían, es que es como en la Señor de los Anillos, cuando salen los Ents, se acuerdan de estos como arbolotes que iban caminando, y que al final salen a salvar. Bueno, 8. La campaña GOTV de los republicanos marcó la diferencia. Porque los republicanos estaban decididos a hacer la ventaja de Trump fuera demasiado grande para que no la manipularan, ¿no? Así como en México era voto masivo, bueno, ahí lo mismo. Porque sabemos cómo afectan y cómo mueven. Ustedes vieron los camiones que iban llegando, vieron a la gente que también estaba cambiando de turno, o sea, ya sabían. Bueno, después de estar convencidos de que Trump había sido defraudado y que le habían quitado su legítimo segundo, durante las últimas elecciones, con ese fin, adoptaron la votación anticipada y recogieron votos por el mismo entusiasmo que sus rivales demócratas hace cuatro años, sabiendo que literalmente cada voto contaba, y no queriendo perder ni uno de ellos. Esto marcó la diferencia al evitar de manera preventiva escenarios especulativos por los cuales Trump pudiese haber sido defraudado una vez más. Esto es lo que dicen acá. 9. El tema del aborto ya no es un tema de elecciones presidenciales. Y es que la anulación de este caso Roe vs Wade por parte de la Corte Suprema a mediados de 2022 convirtieron esto en una cuestión de derechos de los estados, lo que le quitó fuerza a su anterior papel como cuestión federal y que por lo tanto hizo mucho más difícil para los demócratas poner a las mujeres en contra de esos candidatos presidenciales republicanos como lo hicieron antes. Así que por más que lo intentaron, ya no lo pudieron lograr, ayudando así a que Trump saliera ganando. Y el partido dependió del aborto durante tanto tiempo que no sabían qué hacer ahora que ya no era relevante a nivel presidencial. Era su máxima carta presidencial. 10. Wals, que era el vicepresidente de Kamala, fue una de las peores elecciones de vicepresidente imaginables. Y es que Kamala pudo haber tenido una oportunidad si es que hubiese elegido un gobernador de Pensilvania, el señor Josh Zafiro, como compañero de fórmula en lugar del gobernador de Minnesota, Tim Wals. Pero el primero es judío y tiene vínculos con las fuerzas de la defensa de Israel, por lo que temían perder el voto musulmán del medio oeste si ellos lo elegían. Y fue un error, puesto que Wals fue una de las peores opciones imaginables para vicepresidente. Y J.D. Vance lo hizo picadillo durante su debate. La mayoría de los estadounidenses no querían que Wals estuviese un paso a la presidencia después de eso. Así que la historia de regreso político de Trump va a pasar a los libros de historia después de las probabilidades aparentemente insuperables que logró superar. La combinación de esta campaña magistral, la compra de Twitter por parte de Musk y posiblemente también un golpe de la providencia divina durante el verano se unieron para hacer esto posible. Porque salió, ¿no? Casi lo matan. Y así Estados Unidos ahora está verdaderamente aliviada de lo que sucedió después, de haber rechazado decisivamente estos últimos cuatro años en total desafío a los demócratas. Y ahora lo que le toca a Trump, cumplir su promesa final de hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande una vez más, ¿no? Ahí está, amigos. Y miren ya, ahora sí. El tema central en todo esto, que es lo que quiero. Miren acá. ¿Qué pasó con esto? Porque ya, ahora sí, la revista The Economist, ¿para qué va? Bienvenidos al mundo de Trump. Su victoria arrodilladora los sacudirá todo. Todo. Prepárense, amigos, porque ahora sí, la cambia todo, muere el rey, vive el rey. ¿Y qué pasa? Mira. A una victoria impresionante ha coronado a Donald Trump como el presidente estadounidense más importante desde Franklin D. Roosevelt. Y es que después de haber derrotado a Kamala Harris, y no solamente por un estrecho margen, sino por un amplio margen, el 45 presidente de Estados Unidos se convertirá ahora en el 47. El hecho de que Trump sea el primero en ganar mandatos no consecutivo desde este Gruber-Cleveland en 1892, no hace justicia a este logro, porque ha definido una nueva era política para Estados Unidos y para el mundo. En algunos sentidos, la era Trump es muy moderna. Fue posible esto gracias a cambios tecnológicos y a la fragmentación de los medios de comunicación. Y en la época en la que resulta difícil distinguir entre el derecho y la política, y entre la política y el mundo del espectáculo, pero también suponen un regreso a una vieja idea de Estados Unidos. Porque antes de que la lucha contra el fascismo convencieran a Franklin D. Roosevelt de que su país le convencía a contribuir a poner orden y prosperidad en el mundo. El país era hostil a la inmigración, desprezaba el comercio, y se mostraba escéptico ante los herederos extranjeros. Y aquí, en los decenios de 1920 y 1930, condujo a tiempos oscuros. Podría volver esto a suceder, ¿no? Y es que, tras la victoria de este martes, el mundo está ahora ante los pies de Trump. Ya ganó un mandato, y muy probablemente el control sobre Washington que necesita para ejercerlo. Y lo que se suponía que tenía que ser una elección muy reñida, Trump no solamente ganó la mayoría de los estados en disputa. Gracias a grandes cambios en estados que nunca estuvieron en duda, incluidos Florida, Nueva Jersey y Nueva York, también ganó el voto popular. Y como lo predecía en las encuestas, disfruta de un gran aumento en el apoyo de los hombres latinos. Pero las mujeres, que Harris esperaba que iban a acudir en masa a las urnas para apoyarla, también se inclinaron hacia Trump. Su victoria se complementará cuando los republicanos recuperen la mayoría del Senado. Y como parece probable, van a conservar la Cámara de Representantes. Así que, va a haber tiempo para que los demócratas se recriminen por lo que salió mal. Pero la respuesta inicial es casi todo. Encuesta tras encuesta decía que el país bajo el presidente Joe Biden iba en la dirección equivocada. Los votantes nunca le perdonaron el estallido de la inflación que había comenzado en verano de 2021. Y la administración Biden estadounidense, especialmente en materia de género, que apareció en una gran parte de los anuncios de campaña de Trump. Lo más perjudicial de todo era que los votantes de todo el país se enfurecieron por el fracaso de los demócratas en impedir que la gente cruzase la frontera sur de manera ilegal. Y el partido agravó así estos errores encubriendo las fragilidades descalificadoras de Biden hasta que fue innegable. Pero para entonces, no tuvieron tiempo de encontrar un talento político capaz de vencer a Trump. Y así, también hay algo más profundamente en juego. En 2016, algunos aliados de Estados Unidos se consolaron, pensando que la presidencia de Trump era una aberración. Al optar por pasar por alto su intento de detener la transferencia de poder a Biden en 2020, estos votantes demostraron la equivocación que era esa conclusión. En cambio, respaldaron el uso incesante que hace Trump de este partidismo como base de su política, incluida la difamación de sus oponentes por corruptos y traidores, difundiendo un cinismo y una desesperación sobre los méritos de la democracia que pueden serle útiles a él, pero no a Estados Unidos. MAGA es un movimiento de iconoclasia contra el tipo de internacionalista benigno que había ocupado la Casa Blanca durante 70 años. Esta semana, la mayoría de estadounidenses lo abrazaron conscientemente. Y si Trump ha descuidado este viejo orden, ¿qué es lo que lo va a reemplazar? Porque mientras que los viejos Estados Unidos defendían el libre comercio, Trump se está acelerando al regreso del mercantilismo de antes de la guerra. Es un firme defensor de los aranceles, los déficits comerciales, y afirma, son una prueba de que los extranjeros están tomando a su país por tontos y perdedores. Y bajo este mandato, va a ser probable que Estados Unidos sea derrochador, ya que él y su partido van a impulsar recortes de impuestos que ampliarán aún más este déficit presupuestario. Aquí supuestamente esto es mentira, y van a poner a Elon Musk en esto para empezar a no derrochar como lo hacían. Trump prometió la desregulación masiva, y bien puede traer beneficios, pero el próximo presidente anhela ser ya adulado. Existe el riesgo de que consigan acuerdos especiales para sus partidarios, y como Elon Musk, el hombre más rico del mundo, porque nuestra esperanza es que Trump logre evitar estos escollos, que reconozcamos que en su presidencia y su primer mandato logró en gran medida. Nuestro temor es que durante este mandato muestre más radical y desenfrenado, especialmente si como presidente de mayor edad de la historia de Estados Unidos, sus poderes mentales comienzan a fallarle. Y habiendo aprendido de Trump, uno, su equipo, se propondrá asegurar que no se nombra en el gobierno a nadie que pueda frenarlo. De ese modo, Trump va a poder aprovechar al máximo el control del Congreso y su mandato popular. Y así, en las décadas posteriores a Franny Franklin de Arnold Roosevelt, la política exterior de Estados Unidos funcionó a través de alianzas de larga data. Y en cambio, este instinto de Trump le llevará a tratar cada encuentro como un acuerdo, en el que se puede ganar dinero. Y así, le gusta decir que es tan impredecible que los adversarios de Estados Unidos se van a sentir demasiado intimidados para intentar nada. Es posible que logre llegar aquí a un acuerdo con Putin sobre Ucrania, que no va a terminar con tanques rusos en Kiev. También puede ejercer presión sobre Irán y disuadir a China de utilizar el poderío militar para dominar Asia. Pero si fuese esa la razón, las dudas sobre la fiabilidad de Trump tienen la misma probabilidad de incitar una agresión china y rusa, por lo que es seguro que su imprevisibilidad impondrá costos a los aliados de Estados Unidos, especialmente en Europa. Y si temen no poder contar con el apoyo de Trump si se ven amenazados, van a tener que tomar una medida para protegerse. Y como mínimo, los aliados de Estados Unidos, Unión Europea, amigos, tendrán que gastar más en su propia defensa. Y si no pueden reunir suficientes armas convencionales para disuadir al agresor local, es posible que más de ellos, además de Gran Bretaña y Francia, obtengan armas nucleares. Parte del liderazgo global de Estados Unidos se había basado en el poder del ejemplo y en esta política propia, en su conducta internacional. Tuvieron en cuenta los precedentes de que estaban sentados y lo notable no fue que los presidentes de Estados Unidos a veces rompían las reglas, sino cuánto las respetaban. Con Trump ocurrirá lo contrario. Oigan, ¿quién fue aquí? ¿Quién realmente no respetó las reglas? ¿Quién realmente? Vean por qué el mundo dice, oye, ya no sirve la ONU, ya no sirve la orden internacional, ¿no? Mi estimado Facundo González, muchísimas gracias por este superchat que me brindas. Gracias, amigo. Dice, gracias por toda la información que nos brindas. Saludos desde un uruguayo en Texas. Amigo, muchísimas, muchísimas gracias. Saludos hasta Texas. Y miren esto. Y así, ¿qué va a pasar? Que... En Francia, no, no, no. Mira, con Trump ocurrirá lo contrario, porque su victoria tiene un efecto demostrativo para otras partes. Y esto es lo que decía Mike Pence, ¿no? De por qué le aterraba el aparato, no nada más Trump, sino la libertad de expresión que permite y propicia a este tipo de líderes con este corte, ya sea nacionalista, ya sea... O sea, lo que la gente quiera, ¿no? El populismo que es el mayor peligro para ellos. Vean. En Brasil, Jair Bolsonaro fue elegido dos años después de que Trump ganara en 2016. En Francia, Marine Le Pen parece ahora una presidenta más probable para 2027. El movimiento internacional de populistas nacionalistas, que parecía estar menguando después de 2020, se está recuperando. Y Trump inspira nuevos imitadores. Si utiliza el sistema judicial contra sus oponentes, como ha prometido, va a darles un ejemplo peligroso. Así que este viejo orden en el nuevo mundo, la victoria de Trump, cambió a Estados Unidos. El mundo tendrá que entender lo que esto significa, porque Estados Unidos sigue siendo la potencia preeminente, a pesar de la degradación de su política. Su economía sigue siendo líder mundial, al menos por ahora. Domina la inteligencia artificial, es rico, y sus fuerzas armadas son insuperables, aunque el ejército popular de liberación se esté acercando, es decir China. Y sin embargo, sin el interés propio ilustrado de Estados Unidos como principal organizador, los agresores van a tener una vía libre para atacar. Los países tendrán más capacidad para intimidar a sus vecinos, económica y militarmente, y sin temores a las consecuencias. Sus víctimas, incapaces de recurrir a Estados Unidos en busca de ayuda, tendrán más probabilidades de ceder o decapitular. Las iniciativas globales, desde la lucha por el tema verde, hasta el control del armamento, se volverán cada vez más difíciles, es decir amigos, ya se acabó finalmente el globalismo. Sin duda que Trump replicaría, que se trata de un problema del mundo, y no de Estados Unidos. Bajo su mandato, los estadounidenses pueden seguir adelante con sus vidas libres, del peso de la responsabilidad extranjera. Sin embargo, dos guerras mundiales, y el ruinoso colapso del comercio en los años 30, indican que Estados Unidos no tiene ese lujo. Por un tiempo, tal vez durante años, Estados Unidos podrá estar bien. Con el tiempo, el mundo lo alcanzará. Y ahí amigos, desde la revista The Economist, obviamente portavoz del aparato globalista, eso es la advertencia que tiene. ¿Ustedes qué opinan de esto amigos? ¿Creen en verdad que ya se acabó? ¿Creen que el mundo está sanando? ¿Que todo va a cambiar para bien? Ya lo veremos. Porque ahí está, miren, ya empezó la revolución de color en Estados Unidos, en estos momentos. Vean eso. Ahí están los wokes. Y vos es woke, ¿no? Y empezó la revolución de color. No hombre amigos, es que, yo creo que esto lo veremos más adelante. Voy a empezar a recabar datos de esto, que esto ocurriendo, es lo que decía Mike Bess, ¿no? Se va a venir, se va a venir, a ver si de casualidad él está diciendo algo de esto. Pero para el Insomnia Streaming, en un par de horas, lo hacemos, ¿no? No, no ha comentado nada de ello, pero ya se está gestando, ya se está gestando amigos. Voy a dejarlo hasta aquí, muchas gracias a todos los que estuvieron presentes, a quienes me apoyaron con un super chat, con un super sticker, a los que se unieron como miembros del canal, o aquellos que regalaron una membresía. Gracias amigos, gracias por todo, por hacer que este medio independiente, siga funcionando, para la Gran Humana MX. Se despide Pablo, cuídense mucho, pórtense bien. Nos vemos, hasta el próximo video programa. Hasta luego.